Es un superpoder, no follar ninguna ocasión. Me llevaría el móvil, que es lo más que utilizo. Pues el perder, yo creo que el perder siempre aburre y molesta muchísimo. Casi todo, casi todo sí. Bueno, antes siempre me gustaba Romario, ahora ya con el tiempo pues ha pasado a Ronaldo, pero bueno, siempre ha sido esos dos. ¿Quién sería? Esto es complicado, eh. Bueno, yo diría Molina, ¿no? Porque también juega en la misma posición que yo. La verdad es que como persona también es un grandísimo tío. Y bueno, si tuviera que elegir a alguien, elegiría a Molina. No, yo no he sido mucho de tatuaje porque siempre he tenido dudas de qué hacerme. Pero bueno, ahora ya con el niño pues no había dudas y no me voy a arrepentir nunca. Así que aquí está mi primer niño. Un poco, porque maletero no cabe casi nada y casi nunca meto nada. Así que... Mote es moña, decían. Bueno, porque tenía, bueno, el pelado de antes, de cuando era pequeño, siempre tenía una moña así media larga. Y era así como me decían cuando estaba en Las Palmas. No muchas, eh. Pero bueno, dos o tres al mes sí que sí que me suelo gastar algo. ¡Suscríbete al canal!